Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis vuestros videos, os cuento el avance del capítulo número 5, 5 no, si, de Seto Kakuen, de Monase Seto Kakuen, en fin, que pasó el último capítulo, el último capítulo, básicamente están en conflicto, buscando lo que viene siendo un líder en esta academia, ya que King, al cortarse el pelo, perdió el liderazgo, y los demás animales están peleando para conseguir el puesto, en fin, que era el puesto de la hermana de Rankachan, que es una pervertida, bueno, no es una pervertida, es más bien una lolicón, aquí lo pone, Fairy Lokami, Fairy, es una lolicón, le gusta a su hermana, full, le hace sangrar por la nariz, a vasto, menso, a mente, en fin, nada, se los presenta a la hermana, y los presenta al chico, eh, un chico, que en verdad es una chica, que es Hiena Madaraba, básicamente es decir, no soy chico, soy chico, y en verdad es una chica, nos están diciendo que los, me encanta, nos están ensayando, y creo que sale el meme aquí, aquí está, eh, seránimes objetivos que son buenos y divertidos, básicamente, eh, nos están enseñando lo del reino animal, todo lo del reino animal, nos están enseñando, o Satowakuen, que, claro, se le dice que las llenas también tienen uno abajo, las llenas, oh, las llenas macho y las llenas hembra tienen lo mismo abajo, y yo en plan de, what? flipando, y dice que es muy difícil diferenciarlas, en fin, pues eso, que nos presenta al final, no sabemos si se va a acabar admitiendo que sea mujer, ella misma se va a admitir que es mujer, o va a seguir siendo hombre, no lo sé, es radiante, me sorprende que no lo sabía él, pero los demás sí lo sabían, o sea, flipante, en fin, el episodio 5, ¿quién fue valiente? ¿Qué? Es la historia del festival deportivo. Qué extraño. Soy un extraño, me he acostumbrado poco a poco a Satowakuen. Festival deportivo, yo corro hacia nuestro brillante futuro, para mí, solo hay un objetivo, ojito a mí. Un momento, me silencio, ¿no? No. Sí, es natural, que solo correr no tenga sentido, yo tampoco soy estúpido, pero no puedo parar, no puedo hacerlo de otra manera, esta es una, es un festival deportivo para las bestias. Vale, eras Miyubi, ¿verdad? Miyubi, sí. Miyubi, pues como sabéis, recordáis que su sueño era... Le gustaba el deporte, que... Recordáis su cuarto como era de un mundo de cosas deportivas, de balones, de... De pesas, creo que había también, no me acuerdo ahora mismo. Pues Miyubi, recordáis que quería hacer todo eso. Cosa que no puede, porque es una... Perezosa. Y como haga algo, se nos muere, se nos ha apagado el cardíaco. Bueno, aquí Miyubi con las ratitas. Full team. Las de lo que ha dicho, que como sabéis, es una perra, tío, estamos joder. Mickey. Ah, es verdadera Mickey. Ah, encima tienes mi nombre, mi favorito. ¡Mickey! Pues ahí está, imagino que está dando el inicio a lo que hubiera sido. Es algo, tío. Y me pregunto, ¿esa ropa te incomodará? O sea, básicamente. O sea, la ropa que te cubre entera, ¿te incomoda? ¿Esto te incomoda? Porque, a ver, es manga corta. Y es manga... Es tan corto, muy corto. No creo que te incomode mucho. Bueno, aquí se arranca, que se enfrenta... Ah, un caballo, que ahora sí. Y a un tigre, o un guepardo, creo que es. Claro. Y un lobo va a poder. Perfecto. Luego el monito. ¡Hostia, los monitos! Uf, vais a ver avance. Los monitos la tienen liada, eso. Bueno, aquí Ranca Chan está llorando. Un poco perdido y me imagino que... Jean está dando su... Con golencia para que no llore. En vez de hacer la manita... Ah, es verdad, como tiene... Son tierras y sus manos son súper cortas, no puede darle la pistola. Entonces, tiene que darle con la boca. Claro que sí. ¿Los burros? ¿Salió? ¿Eh? ¿What the fuck? Esto es para la boli. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser resistente para el frío? Bueno, aquí vemos aquí a nuestra waifu. Que no es la koala. Me refería a Hitomi. Y nuestra koala, Yukari, Teri y Yukari. Se me olvidó el nombre, ¿vale? Hay que lo sepáis. Claro, no lo sé. Vale, están aquí. Imagino que están haciendo estrategia para el concurso. Bueno, para la carrera. Jean está muriéndose, obviamente. Este ya no es un concurso de festival deportivo normal. Aquí ya se sobrepasa. No sé si se está desnudando. Vale, se está desnudando nuestra querida Hitomi. La waifu definitiva. ¡Hitomi es waifu! Un momento. A Hitomi la quieren... La quieren hacer lo que viene siendo un H bien duro. Ahora ahí pone... H.haven. Otra vez nuestra querida. Nuestra querida. Eh... Se me va a olvidar el nombre. Mi Yubi... Mi Yubi está ahogando. Mi Yubi está ahogando. Es que... Mi Yubi no quiere que hacer nada. Es que se nos muere. Es que se nos muere esta mujer. Y la quita. Imagino que se entiende a carrera con lo de los caballos. Oye, tío, te he visto. El equipo de las cebras... Bueno, la burra. Que piensa en la yegua y los burros. Bueno, cebra. Era cebra, ¿no? Era... Cebra. Crom. Crom. Era crom y era cebra. Con los burritos. Vale. Los burritos se van a morir. En fin, lo voy a subir a la parte. Próximo episodio. ¿Por qué tan bajo otro vez? No lo sé. Soy hiena. Parece que soy hembra. Otra vez. Vale, aquí vemos aquí a Ranca y a... Mi Yubi. Soy férre. No sé, la hermana arranca. Aunque... Aunque no arranca. Hoy hablamos de llegar a la cima. Vale, aquí vemos aquí a... A la Loli Koala. No, Loli Koala tampoco. No, no sé si tiene. He encontrado el gorila, hostia. ¡Ja! Y él no está animando. Flipo. La próxima vez será en la escuela. Mira a mi Yubi, chaval. ¿Cómo corren? Es lo mismo. Ranca aquí vemos con 70. No se pierdan. Ranca, Santai. Era... Un momento. Vamos a atrás. Qué mal es mi Yubi. No puede ir. ¿Está muerto? ¡Ja! El equipo cebrito se ha perdido. ¡Ja! Y luego a nuestra waifu se la quieren llevar. Hiromi se la quieren profanar. ¡Mírala! ¡Se la quieren profanar! Y quieren hacer un buen doujin. ¿Qué os apostáis que hay doujin? ¿Qué os apostáis que ya hay un doujin? ¿Qué os apostáis? Bueno, listo. Lo sube básicamente el capítulo. En fin. Eso ya lo tengo, ¿eh? Parecen que no he dormido. Y he dormido un montón. En fin. Así que nada más. Yo aquí los dejo. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!